Sabina Berman hoy en El Universal se destaca por mentir más de lo que habitualmente hace cada semana en ese periódico. Dice ella, llamándole así a los medios de comunicación que no contravienen con la propaganda de Andrés Manuel López Obrador, que son golpistas y que además son la mayoría en nuestro país de un conglomerado de información que recibimos todos nosotros día con día. A diferencia de la izquierda, del único medio de comunicación que es de izquierda según ella, como lo es el periódico La Jornada. Y dice más, dice que los pequeños medios de comunicación de Estado no significan ni siquiera el mínimo contrapeso a esos intentos golpistas y malinformadores, según ese discurso mentiroso de Sabina Berman, quien además, claro, hace un autorretrato de sí misma como una zurda. En menos de 40 segundos escucharon ustedes en esta reseña varias mentiras. En primer lugar, cada uno de nosotros podemos constatar cotidianamente como consumidores de medios de comunicación que la gran mayoría de estos se encuentran supeditados a los designios informativos del presidente de la República, que muchos otros omiten información relacionada con el desastre que significó el gobierno en la Ciudad de México cuando lo encabezó Claudia Sheinbaum. Y también ustedes son testigos del cerco informativo que se le ha atendido a Xochitl Galvez para informar lo menos posible sobre ella. También ustedes han sido testigos y esa es la fortuna que tiene este desmentido que siempre hay que hacerle a farsantes como Sabina Berman, porque todos lo vemos, todos lo consumimos, son testigos ustedes, que la jornada no es un periódico de izquierda, es una empresa que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto más aplaudió todas las labores del gobierno y de los que más prebendas económicas recibió también por concepto de publicidad. Y ahora también vemos como la directora, que es comadre del presidente de la República y madrina de su hijo mayor, que renta una casa a la secretaria particular de Carmen Lira, la comadre del presidente, vemos como ha recibido más de mil millones de pesos, no del bolsillo de Sabina, ni siquiera desde luego de Andrés Manuel López Obrador, sino dinero de ustedes y nosotros, que es el que se integran recursos del erario a través del pago de nuestros impuestos. Llamarle golpista. Ah, un medio de comunicación que informa sobre lo que otros no hacen, es desde luego un acto de miseria humana, no solo es en sí misma una mentira. Llamarle de izquierda a un periódico como La Jornada, es no entender que un medio de comunicación, antes que ser cualquier otra cosa, da información o se vuelve un pasquín como lo es La Jornada, medio de propaganda oficialista que nada, por supuesto, tiene que ver, nunca ha tenido que ver con la propia izquierda. Y autoproclamarse como una mujer de izquierda ella es igualmente una mentira, porque buena parte de todas las demandas sociales y en particular las feministas, ella misma, Sabina Berman, le ha dado la espalda y se ha convertido en lo que es una pregonera del discurso oficial, vamos, una propagandista. ¿Ustedes conocen bien la estampa de lo que ella significa? Porque en Etcétera, el primer tomo de los Farsantes de la 4T, hacemos una estampa puntual, biográfica, en relación con lo que ha dicho, cómo se ha contradicho y la desvergüenza que tiene para participar siempre de cualquier infamia. Y eso es lo que a final de cuentas, haga lo que haga y diga lo que diga Sabina Berman, la pintará siempre, por siempre, para siempre, de cuerpo entero.